¿Qué rol tienes dentro del Alaba Tour Tenis? Soy el supervisor de la Federación Internacional de Tenis Mi trabajo aquí es encargarme de que se cumplan todas las normas y todos los requerimientos organizativos, tanto dentro como fuera de pista ¿Tienes algún equipo que dependa directamente de ti? Si es así, ¿cuántos? El supervisor está un poco en el medio y se encarga de gestionar a los árbitros pero también mediamos entre los intereses de jugadores, organizadores, sponsors en los horarios trabajamos mucho también con el equipo médico con los entrenadores que tienen sus solicitudes y también hablamos con el personal de seguridad y de la organización la verdad que nuestro trabajo está un poco en contacto con el equipo tan amplio que tenemos aquí en el torneo editorial Asteis y también con vosotras que os encargáis de la comunicación y de dar a conocer lo que se está haciendo aquí ¿Y por qué crees que es importante tu rol? Bueno, yo siempre digo que mi rol realmente no es tan importante porque yo vengo aquí y disfruto del torneo que habéis organizado todo el equipo que está aquí todo el año en la Peña Vitoriana pero bueno, al final tiene que haber una persona que se encargue de que se verifique que el torneo cumple todos los estándares reglamentarios que hay pero más que importancia, digamos que es una función necesaria Entonces, ¿tu relación con el torneo cómo dirías que es? Bueno, pues es una relación por un lado que por supuesto es profesional porque nos encargamos y la verdad que todo el equipo de aquí lo hacéis muy fácil que se cumplan todos los requisitos que hay en la normativa que además van creciendo a medida que se va subiendo de nivel como ha sido el caso del torneo que ha llegado este año a 100.000 que es digamos la cúspide dentro de los torneos de la Federación Internacional de Tenis pero por otro lado, como persona que estoy aquí pues disfrutas también del equipo, del entorno del cariño que le pone Vitoria a Asteis en la organización de este evento Como comentabas, el torneo ha vivido una evolución de un 25.000 o un 100.000 eso en términos de supervisor ¿hay más funciones? ¿hay menos? ¿son igual las mismas? Bueno, a medida que el torneo sube de categoría pues tenemos que estar pendientes de más cosas porque como la pirámide se va estrechando a medida que se acerca a la cima pues hay muy pocos torneos en el mundo que pueden llegar a estos niveles de calidad que son exigibles entonces tenemos que tener pues mucho más esmero aunque todo esté perfectamente cumplido como comentábamos pues todos los estándares de hospitalidad, de las pistas, de organización también el nivel de las jugadoras es más alto entonces en pista también tenemos que tener todo incluso mejor previsto pero tengo que decir que este torneo pues se ha adaptado muy bien a esta nueva categoría y seguro de consolidarse en el calendario pues se ayudará a que todo vaya a un mejor y eso sea una cita en el calendario pues de parada obligatoria para todos los que lo queramos disfrutar Pues muchísimas gracias Iván Gracias a vosotras Gracias a vosotras Gracias a vosotras Gracias.